Vamos River, Francisco Producer, Lucas Prato, D, D, N, E, F D, N, E, F Paro 10 carreras En Lucas Prato Cabrera River No estés los tontos Doador, 3 a 1 Paro 10 carreras D, N, N, N ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!